Una nutrida agenda de actividades fue la que tuvieron las autoridades de San Felipe encabezadas por el alcalde Jaime Amar, al conmemorarse este 3 de agosto el 272 aniversario de la ciudad. Con el Tedeum de Acción de Gracias en la Iglesia Catedral, seguido del acto cívico-militar y cerrando el día un show artístico en el gimnasio de Liceo Roberto Húmeres, se celebró esta importante fecha, oportunidad de que se contó con un numeroso marco de público. Las actividades en todo caso partieron más temprano con el saludo protocolar de autoridades y jefes de servicio al alcalde para luego continuar con el Tedeum, presidido por el obispo de Aconcagua, Monseñor Cristian Contreras. A las 11 de la mañana, en tanto, se dio inicio al acto cívico-militar, el que fue presidido por la gobernadora Patricia Bofa, el alcalde Jaime Amar, el consejo municipal y los parlamentarios de la zona. Al término de la ceremonia, el alcalde destacó la masiva concurrencia de público. Un desfile como siempre, prácticamente hasta las 2 de la tarde, toda la comunidad quiere desfilar, tenemos que restringir muchas veces, tomar medidas para hacer un desfile que no supere prácticamente las 3 horas. Pero creo que la cantidad de gente impresionante y eso demuestra que todos quieren de una manera celebrar su cumpleaños, el cumpleaños de su ciudad. Y eso es una motivación especial, es una forma concreta como la gente se pronuncia. Hay más de 220 actividades durante este mes. Yo quedé muy impactada, sobre todo con las bandas de los colegios, los niños, las niñas, como se involucran en todos estos proyectos educativos y culturales y musicales. Muy contenta, yo creo que hemos tenido un lindo desfile cívico, militar también. Todas las fuerzas vivas de nuestra comuna de San Felipe se han manifestado aquí esta mañana. El clima también no nos ha tocado tan terriblemente frío como los últimos días aquí en el valle. Así que muy contenta de estar aquí un día más celebrando con nuestra gente. Al mismo tiempo, las autoridades presentes destacaron que al celebrar los 272 años de San Felipe, la ciudad ha crecido considerablemente en cuanto a la ejecución de proyectos, los que de paso dejan un desafío importante de aquí en más para que en el próximo aniversario puedan estar destacándose y celebrando en conjunto con la ciudadanía. Hay una tarea inmensa con una proyección, con construcción de más de 2.500 viviendas en este minuto, con un aumento de la población, con la construcción de un archip center en Encon, nuevo supermercado más, otro más, se inaugura dentro de las próximas semanas el Jumbo San Felipe. Así que yo creo que estamos contentos y satisfechos. En lo que respecta al desfile cívico-militar, estuvo marcado por la participación del Club de Cueca Tierra Querida, una sección del Regimiento Reforzado Yungay de los Andes, las distintas organizaciones sociales y deportivas de la comuna, agrupaciones corales, jardines infantiles, establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, la Diablada San Felipeña, motoqueros y el Club de Rodeo de San Felipe. Todo esto con un marco de público que superó las 5.000 personas.